Bienvenidos, humanos y daimonians, a un nuevo episodio de His Dark Materials, el podcast de la serie original de HBO. Mi nombre es Eliana Massi. Yo soy Fiorella Sargenti y estamos acá para hablar del anteúltimo episodio de la segunda temporada. Anteúltimo, recordemos que este año van a ser siete en lugar de ocho. Van a ser siete y tengo mucho miedo de lo que pueda pasar en el próximo porque ahora sí ya estamos preparados. Creo que para que explote todo, para que se encuentre en Will con su papá, para que Lee se encuentre con Laira. Las brujas están ahí metidas en el medio y Marisa, por favor. Sí, ahora que ya estamos por terminar esta temporada, mirando para atrás, repensando todo lo que vimos este año, uno que queda como clarísimo que es una temporada que es como el gran camino hacia la profecía. Esta cosa que es parte de este tipo de historias y aventuras fantásticas que muchas veces es complicado también de contar porque a veces el tema de la profecía es medio como una trampa en este tipo de relatos a veces porque tenés que hacer que no sea constantemente como simplemente algo a futuro y que él, mientras tanto, o que él aquí y ahora termine siendo como un flan, siempre esperando como y bueno, ¿y cuándo pasa algo? ¿y cuándo pasa? Es medio, a veces puede ser como una trampa narrativa en la que uno como autor en el guión se puede cagar, pero creo que esta temporada supo darnos la carne suficiente como para que eso no se sintiera. Totalmente, Jack Thorne, que es el guionista y quien está adaptando la serie, la verdad es que hizo un gran trabajo, como sabemos y lo venimos repitiendo, estuvo muy cerquita de Philip Pullman con todo lo que tiene que ver con la parte de la novela y si bien, como siempre, encontramos algunas diferencias, me gusta mucho saber que el autor estuvo involucrado, que no lo dejaron de lado para las partes de adaptación que iban a ser más similares y las que se iban a alejar un poquito por cuestiones de narrativa, como vos decías. Ahora, me gustó también que mezclan un poco, como decíamos, lo que se viene en el próximo libro en esta temporada como para ayudar un poquito a la historia y cómo todo el mundo está tratando de hacer lo suyo para que se cumpla la profecía sin decirle nada a la ira. Bueno, eso también. Si algo nos enseñó Harry Potter es... Chicos, no es buena idea no decirle a la criatura que protagoniza la profecía jugar todo, armarle como un Truman Show alrededor para no contarle eso. No aprendimos nada, hay que decirle. De Dumbledore. Por lo menos, claro. Dumbledore no puede haber muerto en vano. Tenemos que aprender algo de todo eso. Por suerte acá, igual, Will es informado de que parece que él por lo menos tiene un rol y que la ira es alguien especial y de alguna manera una chosen one, una elegida. Porque si no, dale, por favor. Yo entiendo igual que uno debe dudar. Como, ¿le digo o no le digo a esta chica tan pequeña que la... Un montón de mundos dependen de sus decisiones, ¿no? Para colmo eso. Un montón. Y encima, un montón de mundos y de personas que le duplican la edad, ¿no? Porque también pasa esto. Es una niña que tiene toda esa responsabilidad encima. Y hay varios niños en este episodio. Nuevamente vuelven a aparecer las chicas de Chitagase. Y qué momento, porque yo empezaría hablando de Mary, que ya sabemos que está ahí recorriendo un poquito de ese mundo, qué momento cuando se encuentra con las chicas que perdieron a sus padres, ¿no? Se me pienta una lagrimita. Sí, y yo no podía creer que recién ahora en esa escena con Angélica y Paola me di cuenta que se llama Mary. Y fue como, ah, se llama María. Como la cuestión, tipo, emoji de cabecita explotada de nivel de cuestiones bíblicas metidas y desarmadas acá por Pullman y todo. Y claro, me parece que también otro de los temas que quizás quedan menos explícitos de la serie y que estaba ahí y que me pasó como, esto estaba dando vueltas desde el primer momento y yo no le supe ver la forma real. Es la importancia a la hora de crecer, de tener un entorno, un círculo, un ambiente de contención y de estímulo, ¿no? Creo como que eso aparece no solo en esa escena cuando le piden un abrazo a Mary, directamente como quiero sentir que Paola le dice, me podés abrazar, te puedo abrazar. La figura materna, sí. Claro, como una, o hasta incluso creo que la serie desarma un poco la idea tradicional de familia y es simplemente como que cuando creces es necesario tener a alguien, es necesario tener por lo menos una sensación de contención, de protección y también aparece en la conversación entre Will y Lyra cuando, y también se mete el tema del bullying porque él le dice, yo vi chicos así, y el tema de la soledad y que los dos de una manera u otra terminaron creciendo y criándose muy solos, rodeados por mucha gente, pero, o en el caso de Will no tanta, pero con gente que no estaba del todo ahí. Su mamá por un tema de salud mental y Lyra porque los padres, bueno, hicieron cualquier cosa esos padres y la dejaron ahí. No son ejemplos de nada de los padres de Lyra. Bueno, con Mary lo que me pasa y con todo lo que comentabas de analogías bíblicas es que tuve que repasar un montón de conocimientos de catequesis de la escuela, ¿no? Que pensaba, ay, esto me parece que una vez lo leyeron en la Biblia, los ángeles, cómo la están cuidando a la figura de Mary y en un momento, viste, que aparece en esas alas que las chicas creo que no pueden ver, pero se entiende que ella está muy relajada y se siente protegida en ese mundo como le prometieron. Sí, ya verla ahí sentada en la escalera trabajando como si nada y uno pensando como, ay, no, la van a venir a buscar, la van a venir a buscar, y no, y que hayamos podido ver en este episodio Los Ángeles, eso fue visualmente lo que más me maravilló de este capítulo y que tuvo un montón, igual, tuvo un montón porque, bueno, ya sabemos, y se nos viene el final. Y tuvo un montón también, me parece, de conversaciones que fue algo que creo que también marcó mucho esta segunda temporada, que son estos diálogos que te permiten, que permiten enriquecer a los personajes, que nos ayudan a nosotros a meternos ahí y a generar este vínculo que ya va más allá de la curiosidad y que genera como una empatía más sólida y una preocupación por qué le va a pasar, que en general en primeras temporadas lo primero que, lo más importante que tenés que construir es como esta cuestión del gancho, el atractivo, ¿no? Entonces tenemos un montón de preguntas y un montón de lo que son casi como teasers de desarrollo de personaje. Y acá con un montón de diálogos fuimos viendo que ya los conocemos, ya tienen forma esas mentes, esas personalidades. Y qué bueno que no se subestime a la audiencia también, porque muchas veces en los productos estos que son familiares o juveniles, con protagonistas jóvenes, puede pasar también que es todo muy literal. Acá realmente hay escenas que te van mostrando la esencia de cada personaje, también de los chicos, y no es que uno dice, bueno, yo soy el bueno, ella es la mala. No, todos tienen un montón de facetas, muchos, muchos grises, y todavía tenemos personajes que nos falta ver. Me gusta cómo resolvieron el tema de Asriel, el tema de las dificultades de rodaje de las que hablábamos al principio por la situación de COVID. Me gusta cómo resolvieron esto de que todos están enfocados en lo que sucedió con Asriel y en lo que está haciendo él. Si bien no lo estamos viendo, sabemos qué está pasando. Fue, sí, fue la figura que armó todo el lío este en el que estamos. Nos quedamos sin ver a James McAvoy, pero bueno, se entiende y está bien, porque fue un año en el que la salud estaba por sobre todo y había que cuidarse, y si no se podía en ese momento, no se podía, ya veremos si nos muestran algo de lo que iba a aparecer en ese episodio en una tercera temporada. Y hablamos de Los Ángeles recién, y vimos un poco más de Acción de las Brujas. Acá que recién hablaba del desarrollo de los personajes, y creo que aún no será Fina, que es la que quizás más conocemos, o que tuvo como un poco más de diálogo, un poco más de tiempo en pantalla, todavía es como una especie de figura fría y misteriosa que aparece, y eso tampoco me disgusta, porque creo que tiene que ver con que, de alguna manera, las brujas en His Dark Material son la parte más tradicional del relato fantástico, manteniendo como esa distancia y ese misterio que genera un appeal que no es el de Lee, por ejemplo, que es el personaje que uno puede sentir más cercano, más amistoso, más como te lo imaginás que lo conocerías si te hacés amigo en dos segundos, y en la otra punta están las brujas que incluso, ya con que puedan volar, como que bajan, y son esta especie de conexión entre ya los extremos más lejanos de la parte fantástica de esta historia, como los ángeles, estos espectros también espectaculares, y me gustó que ya están con Lyra, ya están ahí con ella, ya están metidas. Sí, ya entraron al centro, al núcleo de la historia, y Lyra tiene mucha curiosidad, porque si bien Will, como no las conoce, todavía está un poquito distante, Lyra directamente quiere saber todo, ella le dice, yo tenía un libro sobre las brujas, pero mi papá me lo trajo y trataba así, el pelo era diferente, viste que Serafina le dice, bueno, no soy muy fan de cómo nos representan en esos libros, pero le cuenta un poquito, le habla de las plantas, de la importancia de volver a sus mundos de origen, la verdad es que me pareció muy interesante esa conversación, porque la bruja no deja de mantener también esa distancia con Lyra, porque ellas tienen también sus formas, pero mientras buscan la forma de salvar a Will, le cuentan que van a hacer un hechizo, me pareció muy buena esa escena. Sí, todavía no dijimos nada de esa mano de Will, por favor, ya que estamos hablando de él y las brujas. Se está pudriendo la manito. Pero la manito, claro, eso necesitaba un ungüento o un algo, bueno, si tenés de golpe brujas que te pueden hacer un hechizo para curarte, ni hablar mucho mejor, pero como un hielito, una cremita. Por suerte... Le pusieron las banditas esas que encima todos los episodios eran las mismas, estaban sucias, viste. Claro, Lyra, por favor. Por favor, Lyra. Y me quedé pensando con la escena, cómo arranca el capítulo con Angélica y Paola y el resto de los chicos en Chitagatze, que es como una especie de homenaje también al Señor de las Moscas, ¿no? Y también que se animen a poner a niños en esa situación. Eso me gusta del guión, como una situación de violencia y de agresión. Y después que se resalta la necesidad de tener, cuando estás creciendo, alguien con quien vos sientas una confianza plena de que te va a cuidar y que entonces en ese vínculo de confianza puedas absorber cómo es que hay que moverse en el mundo, no, porque cuando Angélica dice estábamos por matar a Lyra. ¿Eso no da? ¿Da o no da? No, la verdad es que no. Claro, un cuesta en Instagram esa búsqueda de matarla o no da. Esa búsqueda de aprobación de, como vos decías, la figura adulta de alguien que los pueda guiar un poquito porque si bien son súper piolas los chicos y se nota que se tuvieron que arreglar solos y los solos y los hicieron muy bien, necesitan un poco una guía, ¿no? Siguen siendo chicos. Sí, claro. Es como... Porque también es algo que se ve mucho en Lyra y con el tema de la mentira y demás, la importancia como de que cuando estás creciendo de que tu realidad palpable no solo te genere una seguridad como para poder dar tus primeros pasos simbólicos y no tanto en la vida y además para nutrirte de eso y como que no sea un cartón pintado, ¿no? Porque eso es, creo, lo tremendo de la mentira y es lo que le pasó a Lyra. Como cuando enterarse quién era su padre y quién era su madre le derrumbó el mundo entero porque son los pilares, quien sea que te cría, esa persona que es la que está ahí para vos y demás, que puede ser, no es necesario, no estamos hablando como ni de biología, ni de género, ni de nada, quien sea, pero un ancla que también le dé marco a tu realidad y donde eso se desarma es súper difícil porque tenés como que rearmar no solo como la cuestión más práctica y tu vida, sino también tu noción de cómo es el mundo. Y ahí fue un poco lo que le pasó a Lyra también en cuanto a la muerte de Roger, descubrir que el papá es prácticamente un asesino, al menos por ciertos motivos, mató a su mejor amigo, que su mamá, bueno, es una mujer súper oscura y como vos decía, fue todo junto. Entonces la vimos atravesar esa crisis al final de la primera temporada y en gran parte de esta segunda y volver a confiar, volver a encontrar a alguien con quien se sintiera cómoda que hoy no lo quiere perder porque la desesperación que tiene cuando le pregunta a Serafina va a estar bien, ¿no? Y Serafina no le asegura nada, pero le dice, hicimos todo lo que pudimos. Sí, también cómo se fue la construcción de la relación entre Will y Lyra y esa confianza que es en esta segunda temporada tan clave como decías vos después de lo que pasó en la anterior. Y ahí aparece, creo que es nuestro personaje favorito, Marisa, que espectacular, casi digo espectacular, como diría un porteño de otro siglo acá en Buenos Aires. Pero cada vez mejor, Marisa, por favor. No, más mala, pero mejor el personaje. Claro, en el capítulo anterior nos la humanizaron, ¿no? Y estábamos como, ah, ok, claro, es como ella es producto de este sistema. Y mira, todo esto es lo que así está como conectado, conectada su lógica, así es como siente todo y ahora fue como... Y tenemos que mandarle un beso grande. Claro, hashtag blessed, dicho así, para nuestro amigo Boreal, que incluso el actor fue saludado por Pullman en Twitter que halagó mucho su adaptación y dijeron que cuando fue a hacer el casting se quedaron todos muy impresionados porque hizo propio este personaje de Carlo que había... Ya acá hablábamos como de cómo Marisa le jugaba siempre esta trampita un poco entre capital erótico siempre, ¿no? Como barra romántico, como atrayéndolo, no tirándole un balazo de agua fría a las intenciones claramente en ese sentido de Boreal, pero tampoco acercándose demasiado, también siendo como socios en este plan y acá ella le aclaró un montón de cosas. Además de que, bueno, lo mató. A ver. Sí, pasa algo muy importante que ahora si querés lo vemos, pero en la parte en la que lo termina matando, quiero decir que primero le da ese beso que tanto Boreal se veía que estaba buscando porque es un romántico, era un romántico por dentro, me parece. Y segundo, que él le dice para mí sos una igual y yo cuando le dijo una igual dije, ay no, ¿en qué te metiste? Nunca le digas eso a Marisa. Él pensaba que le estaba diciendo algo bueno porque él es un hombre y la mujer en estos mundos está tan dejada de lado, a un costado y acá le dijo sos una igual y dije, no, es tu fin. No, no, no. Además ella es como en ese sentido y lo comentamos mucho en el episodio anterior, es como muy de avanzada y sufre mucho el mundo en el que le tocó vivir y él trata de decirle medio como un súper progresismo como que la valoraba, ¿no? De una manera no machista, no chauvinista, masculina y al final era como sí, para ella sí, es como eras eras nada frente a lo que ella quería, tus ambiciones eran muy pequeñas, le dice y nunca, bueno, además la impresión que le da a él cuando ella de golpe puede controlar a los espectros, es buenísimo ese momento. Qué momento, qué momento cuando no solo los controla sino que va directo, viste, ella va con toda la confianza y me parece que el personaje de Marisa se explica en una oración que fue la que ella usó cuando le dice que los espectros buscan el lado humano y que ella simplemente lo quitó a un costado, su lado humano, ¿no? Como lo reprimió, creo que es lo que viene haciendo desde que la conocemos, ahora tenemos la explicación muy directa, pero lo viene haciendo hasta con Laira, con su propia hija, reprimiendo ese lado humano y como los espectros iban a buscar eso, directamente lo quitó. Tiene un poder, un poder mental, Marisa, que creo que por eso también le va súper bien con sus planes, porque ella sabe cómo controlarse. Es como que puso en palabras todo lo que nosotros veníamos leyendo y la serie te iba mostrando y todo, ahora ella lo puso en palabras que desbloqueó ese nivel y que puede suprimir lo que nos hace humanos, que para ella es una herramienta que le parece óptima, porque si analizamos lo que viene haciendo desde que arrancó la serie, es básicamente pensar que todo eso es lo que te lleva a, por eso es que también de alguna manera le desagrada el concepto de lo femenino, porque está culturalmente lleva siglos de tradición, ahora por suerte se está cambiando como lo femenino, lo que queda en la casa, lo maternal, lo débil, que hay que proteger y demás, la ternura, y ella todo eso lo ve como una debilidad y entonces para ella además todo lo que tenga que ver con sentimientos y emociones y ahí aparece esta puja constante de me preocupa mi hija, no debería, es como no tanto porque en realidad es como una herramienta para lo que yo quiero lograr y demás, una persona claramente muy traumada y que tira además esta frase de la fuerza es la salvación, ¿no? Que también me pareció que podría ser si esto fuera Game of Thrones ese sería el lema de su casa. Bueno, es verdad, me gustó como lo dijiste, pero además me gustó que resumió como vos decías, lo que veníamos hablando, esta fuerza, esta búsqueda de ella constantemente de mejorar y de ir más allá y de conocer más y de, no sé si pensábamos, lo pensábamos como salvarse, pero sí conocer todo esto para tener todas las cartas ella, ¿no? como que no quiere que quede nada al azar y ahí entran otros personajes que ahora se van a ir encontrando porque ya vimos que están todos listos para el reencuentro pero no quiero dejar de mencionar que en el magisterio tenemos algunos problemas porque Marisa antes de irse pidió que leyeran el aletiómetro y ese aletiómetro dijo cosas cosas que no entendieron del todo del todo del todo ¿no? Fra Pabel pero ahora ya pueden unir un poco más las fichas ya igual están en el medio del baile o sea recién ahora pueden usar las fichas pero ya está chicos esto ya arrancó la carrera ya se quedaron les llevan 50 cuadras y además quieren saber el nombre de Laira que en el momento parece que lo dicen el verdadero nombre de Laira Belacua saben de la relación con Marisa saben que hay una profecía y me gusta mucho este momento en el que Fra Pabel le dice ¿está seguro de que puedo decir lo que me dijo el aletiómetro? claro esto no lo estoy diciendo yo sí exactamente ¿por qué tendrías miedo? pero sí es muy muestra a la perfección lo que es el magisterio y lo que ellos están buscando con reprimir cualquier cosa que se vaya de lo que ellos de su credo ¿no? de lo que ellos profesan sí además en esta conversación con el cardenal otra vez es un capítulo que pone en palabras y de manera explícita cosas que nosotros como espectadores venimos analizando y venimos absorbiendo que es el tema de la profecía de Laira y su figura como esta Eva que va a morder la manzana ¿no? como que ahí cuando tiene otro nombre y se habló directamente de cosas que siempre o estaban volando o eran claramente el trasfondo de la cuestión y ahora ya estaban dichas directamente y como el pragmatismo también del magisterio que ya ahora mandó gente para perseguir a Lee y no le importó quedar como hereja ni nada esto hay que solucionarlo sí pasó al otro mundo no le importaron las consecuencias y dijeron ya como vos explicabas dijeron ya que Laira va a destruir a la figura del magisterio entonces eso también para ellos es el peor pecado y lo más terrible todo lo que tiene que ver con el Dust todo lo que tiene que ver con el pecado original me gustó mucho que se explicara casi literal porque veníamos haciendo conjeturas pero si no habíamos leído bueno el que no había leído los libros estaba un poco más confundido en ese aspecto dijiste Lee dijiste Lee y dijiste lo están persiguiendo y Lee está con papá Parry con Joe Parry y me encanta verlos juntos la verdad es que tienen una dinámica muy divertida porque Lee no llega a entender si es un chamán si hace magia y Joe Parry tiene esos momentos en los que habla y hace filosofía de la nada me parece que tiene una dinámica hermosa es un chanta como decimos acá no es un chanta es un farsante pero al final las cosas las consigue o sea que Lee tiene que terminar diciendo como en un momento en el que te vienen persiguiendo y uno dice no yo controlo la tormenta y lo parte un rayo al globo que te está persiguiendo ya tenés que decir ok te creo porque cuando le digo no es que los chamanes vuelan bueno yo te llamé y apareciste y ahora que estoy volando astuto pero aparte tiene esta sabiduría viste que es muy práctico también porque Lee estaba buscando hacer fuego y le tiró unos fósforos me parece que también tenés que creer en esa practicidad es que claro además Chopin es el personaje que tiene casi más información más incluso que Boreal que habían dado ahí entre mundo y mundo porque él no solo lo hizo sino que era académico estudioso científico o sea tiene todo sabe de todo entonces esperamos soluciones de vos papá Parry como si algo pasa vamos a recurrir a vos que sos como una especie de sos lo más parecido a una wikipedia que tenemos entre todos los personajes porque es quien hasta el momento tiene más información incluso Ariel no tenía tan claro el panorama y había algunas cosas que todavía estaba sacando pero si bien obviamente Chopin no sabe todo no pudo hacer todo pero uno estima que por el trayecto y la vida que tuvo y que ahora como terminó convertido en en chamán tiene un montón de data importante bueno decime si no pegaste un gritito cuando se terminó el episodio antes de que terminaran de bajar porque primero se estaban yendo se iban a escapar y nosotros decíamos no está Will ahí tienen que reencontrarse dale pero después quedó ahí quedó ahí se terminó el episodio entonces pensábamos que se iban a encontrar en este y no pasó más no nos vamos a quedar con la intriga hasta el final de temporada va a haber reencuentro qué tipo de reencuentro también porque sos Will y aparece tu papá John Parry explorador Marín ahora chamán tiene otro nombre tiene un animal que lo sigue a todos lados y habla con la voz de una ganadora de un montón de Emmys y vos decís como se van a abrazar o lo va o Will tiene como una necesidad de encontrarlo pero le va a costar que fluya tanto una relación súper amorosa y demás porque ahí tiene que haber también un poco de enojo ¿no? de resentimiento porque te fuiste y me dejaste a mí mamá te necesitaba no apareciste nunca más ahí debe haber algo claramente no resuelto sí yo creo que va a haber un momento emocionante de bueno hola papá abrazo y después pero para porque me dejaste solo porque mamá estaba en problemas y nunca nos ayudaste ahora que me pongo a pensar en realidad estoy un poco enojado yo creo que va a haber una ambigüedad ahí pero para mí es súper importante que se encuentren porque también quiero volver a ver a Lee con Laira quiero pero sabemos que él le tiene mucho aprecio sabemos que él la quiere proteger las brujas también entonces ahora los equipos se van definiendo un poco más ¿verdad? pensemos que en esta etapa pero en la primera temporada Laira estaba todavía con Macosta y Will estaba en su mundo entonces me gusta que se empiece a cerrar esto y tengamos los equipos más definidos equipos más definidos sí y también me gusta que pase lo que pase en el final de temporada creo que tiene que haber de alguna manera un pase de factura o un caer en la cuenta estos en este caso en el de Marisa y en el de John Parry de hacerse cargo de que las decisiones que tomaron repercutieron de esa manera en sus hijos ¿no? porque hasta ahora siempre es como tienen algo como bueno pero yo tenía que hacer pero ahora enfrentados a esta realidad en la que están sus hijos van a tener que hacerse cargo y eso también me intriga mucho por lo menos John Parry me imagino Marisa no sé que va a haber ahí como un uy yo tomé estas decisiones y ahora pasó pasó todo esto que bueno vos leíste los libros así que es trampa yo te iba a preguntar te iba a preguntar como para hacer futurología pero no porque es también lo que suele sí yo te hago un resumen de cómo terminamos si vos haces la futurología que sos quien no sabe sobre los libros vos me decís qué te parece que va a pasar perfecto dale primero sabemos que el globo está cayendo el magisterio viene con con todo a atacar en este nuevo mundo Marisa mató a Boreal están los espectros está Mary y tenemos a Lee y Lyra a punto de encontrarse con Will y John Parry y con las brujas para ya creo que un capítulo que va a explotar que es el final de temporada para vos quién gana esta temporada cómo termina tenés alguna teoría para mí esta temporada no termina entre comillas bien claro no te para mí esta temporada va a terminar si viene la otra despedimos a Roger y tuvimos algunas respuestas y tuvimos como esta promesa de aventura cruzando hacia un nuevo mundo para mí esta va a terminar y eso es un montón más abajo en cuanto a emociones que la anterior va a haber un montón de sí pero esto es como que estoy inventando completamente porque vos leíste los libros yo estoy haciendo futurología total sí 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 me imagino no pero entiendo hay muchos personajes hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo sí sí te entiendo sí no creo que vayan a hacer todas sonrisas y de golpe todo el team Laira se abraza y comen ahí arman una parrillada prenden un fuego y se ponen a cantar claro y brindar no me imagino esa situación y sí me imagino que va a ser una temporada que va a terminar más positiva para Marisa en la anterior ella quedó medio en offside medio como recalculando perdida claro totalmente como Ariel era el que tenía las riendas de todo y la hija que se le escapó entonces yo creo que ella va a terminar un poco más ganadora de este campeonato de alguna manera creo y además un poco lo digo porque su mono su demonio terminó de convertirse en mi personaje favorito después de cuando ella pone la mano sobre la vela y el pobre que no habla de más que nada ella además una dinámica la dinámica entre ellos dos ella le dice a él o sea que en general siempre es el demonio en que es un poco la conciencia o le va va aconsejando al humano acá ella no solo que no habla sino que ella le baja línea y lo reta y lo acomoda como sufre ese monito por favor como sufre me muero de la angustia viste es como cuando vas por la plaza o la calle y ves a alguien que reta a su perrito viste o algo y vos decís ay no pero pobrecito no se da cuenta me pasa lo mismo con el demonio de Marisa es como que lo quiero abrazar exacto si te da decís esto no voy a llamar a defensa del animal porque es demasiado pero quiero hacer algo para proteger a esta pobre criatura sí exactamente exactamente eso bueno nos vamos a reencontrar para hablar del último episodio que también va a estar dirigido por la misma persona Jamie Childs que dirigió este capítulo y varios más ya y está como todo como casi todos los capítulos perdón escrito por Jack Thorne bueno ya está se nos está escapando se nos está como la ira frente a Marisa la tenemos ahí pero se nos está escapando se nos está escapando la temporada tan cerca y tan lejos bueno lo bueno es que apenas termina el episodio lo ven en la pantalla de HBO y después pueden escuchar este análisis en la página de HBO Latinoamérica o el canal de YouTube Spotify al episodio lo vuelven a ver cuando quieran en HBO Go también tenés en los mismos lugares un montón de podcast de otras series originales de HBO hay de The Undoing que terminó hace no mucho The Westworld The Perry Mason The Watchmen hay un montón los encontrás todos ahí podés maratonear series podcast series podcast y así y así me encanta me encanta y bueno nosotras nos encontramos también en el próximo capítulo gracias por escuchar soy Eli Masi yo soy Fiorella Sargenti y esto fue Gistar Matirías el podcast el podcast el podcast CC por Antarctica Films Argentina